hola a todos qué tal muy buenas estamos a sábado día 13 de agosto ya casi mitad del mes bueno estoy aquí como veis en el puerto de la provincia de alicante un soleado la verdad que hace un tiempo pues impresionante cuanto el calor que hace un calor brutal pero bueno vamos al mercado lo importante el s p500 ha superado la zona los 4200 puntos una zona que decíamos que era una zona importante resistencia michael harney decía que era la zona de venta y bueno estamos viendo como ha roto además con fuerza después de buenos datos macro esta semana ha roto con fuerza al alza y se sitúa ya si nos fijamos en indicadores con el rsi por encima de 70 el bueno la sobrecompra se puede mantener durante más tiempo sin problema es decir puede seguir el mercado puede seguir subiendo y en ese sentido bueno pues no indica que haya que pensar ya en que haya que vender para vender o para pensar en coberturas como siempre hay que esperar a fijarnos en el bueno pues en que la amplitud de mercado vuelva a superar 20 al 80 perdón a la baja todavía no lo ha hecho está muy fuerte por encima de 100 lo único que ahora la pregunta es entramos ya directamente el mercado cogemos directamente y entramos con todo el fomo que hay viendo que el mercado ya está sobrecomprado o nos esperamos y yo mi estrategia es la siguiente estrategia va a ser esperar a que el mercado pues termine este tramo de subida alcista veremos a ver si es un primer impulso alcista y luego cuando tengamos una corrección que probablemente vaya a niveles fío de todo el tramo de subida previo ahí ya nos fijaremos si es momento de comprar con todo no si el suelo del mercado definitivamente ya se ha hecho o no así que bueno esa sería la mi estrategia como veis bueno pues estoy disfrutando de los del sol de la playa y de este caso pues del verano desearos a todos que sigáis teniendo unas buenas inversiones un buen trading que penséis que bueno que el fomo ahora puede ser engañoso entrar ahora mismo ya con el mercado muy sobrecomprado nos puede dar algún susto entonces bueno quizá lo ideal para aquellos que no hagan que quieran hacer swing y que no hagan entradía como se hace entradía pues evidentemente se puede ver la estrategia cada día pero si se hace swing yo creo que lo ideal lo que voy a hacer yo es esperar a ver hasta dónde llega como digo voy a esperar a corrección cubrir carteras si se tuvieran carteras si la amplitud baja de 80 y esperar luego de nuevo a ver hacia dónde corrige no si protege hacia niveles fibo para luego volver a ver si aguanta el suelo anterior los 3600 puntos si no se genera un suelo previo y se aguanta dentro de lo que es el último tramo subida el 61 8 de todo este tramo por lo que tendríamos sería un movimiento en el que podríamos entrar con mayor claridad hasta pronto de lo que tendríamos a ver si aguanta el suelo lejos del suelo Gracias por ver el video.